¡Suscríbete al canal! 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 que la compañía de J.C. es la encargada de la parte del halftime del Super Bowl. J.C. dijo, yo lo que quiero es un show duro, entonces si yo saco al tipo, entonces la vaina puede ser que no tenga el mismo repunte. Entonces, J.C. cedió y sí participa Fiti Sen en el Super Bowl. A J.C. nunca le han gustado los ataques de Fiti, Fiti es profundo, es un tigre que es atacador en la red y ha empezado también a decir que ese peinado que tiene J.C., que parece un gay, que está imitando a un artista, no sé si J.C. le va a hacer caso, J.C. es un tipo que tiene muchos años, que no está en vivo, no hace comentarios, el tipo ni siquiera tiene íntegra personal, pero la realidad, Fiti Sen siempre ha atado al acecho del que ataca a Eminem. El que ataca a Eminem tiene problemas con J.C., y el que ataca a Fiti Sen tiene problemas con Eminem. Lo han demostrado a lo largo de su carrera. Tampoco a Fiti le gustó cuando J.C. hizo el comentario de que es blanquito. Entonces, Fiti dijo, ¿y por qué él no dijo el mejor rapero? Y está hablando de que es blanquito. Son cosas que incomodaron a Fiti Sen respecto al comentario de J.C. Por eso es la razón de que J.C. no quería que Fiti Sen participara en el Super Bowl, pero la realidad es que Eminem se le paró en tren y le dijo, J., te quiero mucho, yo soy bacano contigo, pero si el Moreno no va para el Super Bowl, olvídese que yo no voy tampoco para el Super Bowl. Te puedes olvidar de mi participación. Y es aquí donde tú tienes que demostrar tu lealtad. Y ahí estaba la lealtad de Eminem para Fiti Sen. Ahí está donde tú dices, el tipo es leal de verdad, la lealtad no es con boca, dice que no, porque si Eminem, Eminem Biaquerio dice, está todo J., no le pare, vamos al flow, yo voy a participar. Fiti que se olvide de eso, participo yo. Pero mentira, el hombre se paró en 30 y ahí estuvo Fiti Sen en el Super Bowl. Y la realidad es esta, ellos tuvieron su beef hace muchísimos años, como le puse en ese beef, Sorry Spets, Fufu. Ahí Fiti se la deja caer también en la canción It's Up. J.C. se la deja caer. O sea que esto también tiene un pasado. No es que J.C. no quería que Fiti no tuviera por el gusto. No, yo no quiero que él participe. Es porque hace 15 años atrás, 17 años atrás, entre ellos hubieron beef, hubieron beef en canciones. Porque como le dije en ese tiempo, los beef eran en canciones, no eran de que yo en Instagram, te voy a decir esto. Antes era vamos al flow, vamos al mambo. Porque en realidad esto de las redes no era relevante. Ahora sí, ahora las guerras a veces ni se dan, porque se dan más guerras de Instagram y de redes sociales que en un estudio. Entonces la gente que me tenían tirándome los panas, los old school, pero habla de eso, Robles, que tú, tú eres un tipo que... Entonces, ahí está. ¿Por qué la razón de J.C. no querer que participara Fiti y Sena en el Super Bowl? Es la razón. El tecachi de esto fue, lamentablemente, Snoop cuando fue a Dream Champs, que dijo esto con Noor, en la entrevista que tuvo con Noor. Y ahí el Nudo dijo, mira, lo que pasó fue esto y esto, y nadie sabía eso. El Nudo fue que destapó esto en Dream Champs, y la realidad, por eso pasó todo esto. Mi gente, el Robles Natural, la verdadera grasa, la verdadera champú, la comenta aquí abajo, dale like, y estamos activos, estamos al mambo. Yo no hago esto hoy porque a veces ustedes saben, tenemos mucho trabajo y mucho esto, pero si tú quieres cualquier análisis, ponlo ahí abajo, que tú sabes que somos peso completo. El Robles, make money, son friends.